La deseada paz para la humanidad no viene de nosotros mismos, lo insistimos. No viene de nuestras propias posibilidades. La paz viene anunciada como don de Dios, y por eso debemos abrirnos a Aquel que la trae como verdadero constructor de paz. En estos tiempos, la humanidad entera está agobiada y cansada ante la realidad de la pandemia del coronavirus, ante la enfermedad y la muerte de tantos familiares, amigos y conocidos. Por eso nos indignamos ante el abandono del sistema sanitario en el país, ante los casos que no pueden ser atendidos en un hospital o centro de salud. Realmente, nos preguntamos, ¿en qué hemos estado pensando para descuidar lo verdaderamente importante y haber dedicado tanto dinero a lo que no era necesario? Queridos hermanos, no ser a Dios es ponerse a escuchar a los más sencillos del mundo. Quien quiera verdadera sabiduría, reconozca que no sabe nada y póngase a escuchar a los que de verdad saben. Los que han perdido toda confianza en el hombre y ponen su confianza en Dios. Cuánto bien haría por eso a los sabios del mundo, a los entendidos, a los grandes, a las autoridades, ponerse a escuchar al pueblo y aprender de él. Confianza en Dios es la verdadera sabiduría. Confianza en Dios es la verdadera sabiduría. Confianza en Dios. Confianza en Dios.